La Unidad Educativa de Nuestra Señora de Prupe, año correspondiente al 2017-2018. El evento se autoriza en la Constitución Municipal de los Deportes de la Ciudad de Prupe. ¡Ven! 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 ¡Qué rabiosa! ¡Haz el sol! ¡Dónde estamos mis hijos de su bebé! ¡Que sobre la brichilla de oro! ¡La clamaron por siempre, Señora! ¡Y perdieron su sangre con millar de su fin! ¡A 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 millar de su fin Gracias. 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 Señores bachilleros, prometen ostentar con dignidad y distinción el título que la unidad educativa, Nuestra Señora de Pompeya, les acaba de dar. Gracias. En nombre de la República y por la autoridad de la ley, declaro bachilleros en ciencias para que como tal les sean reconocidos los derechos que por ley les corresponden. Felicitaciones. Felicitaciones del estudiante mejor egresada de la unidad educativa Nuestra Señora de Pompeya, periodo académico 2017-2018. Y el resultado es que la señorita Sánchez Guanoluisa Nayeli Abigail, estudiando desde el bachillerato en ciencias paralelo a ha obtenido un promedio general de 9,40 sobre 10. Me siento muy feliz de poder agradecerles a todos los docentes que tuve el prestigio de conocer tras el pasar de los años en esta prestigiosa institución. Me edificaron muy buenos valores, hábitos, grandes enseñanzas. Y por supuesto, en mis preguntas del día a día, supieron escucharme e instruirme nuevos conocimientos. Como lo decía Pitágoras, educar no es dar carrera para vivir, sino templar el alma para las dificultades de la vida. Queridos maestros, muchísimas gracias. Uno llega a ser grande por lo que hace y lee más que por lo que escribe. Busquen su propia identidad, no se definan en oposición a otros, sino a sí mismos. Dialogen siempre en busca de lo que es verdadero, lo noble, lo justo. Mantengan su mente abierta, será la mejor condición para lograr el cambio. Cultiven siempre su espíritu crítico, busquen diferenciar las ideas, pero aún más, crearlas y recrearlas. Exijan argumentos y evalúen resultados. Tenemos la oportunidad para transformar nuestro país en un país desarrollado. Entonces necesitamos trabajar intensamente, preparándonos, desarrollándonos en la sociedad del conocimiento, para que con paso seguro, ir a la conquista de mejores días. Tienen jóvenes, cada uno de ustedes, las herramientas necesarias y los principios de evangelios, florecidos y fortalecidos en nuestra institución educativa. En nombre del doctor Fander Falconi, ministro de Educación, la economista Carolina Báez, coordinadora sonal, y de la máster Piedad Vargas, directora distrital, dejo clausurado este año electivo 2017-18. No sin antes desearles éxitos en su vida profesional y augurarles unas felices vacaciones a todos quienes conforman la unidad educativa nuestra señora de Bogotá. Gracias por ver el video, muchas gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muchas gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!